A 11 días de que asuma como presidente municipal de la ciudad de Puebla, Eduardo Rivera Pérez impulsó la creación de un plan maestro para reformar, para modernizar la central de abasto de Puebla. Con la participación de productores, transportistas, diableros y clientes, se construyó el documento que incorpora propuestas y experiencias exitosas para hacer de esta una de las mejores centrales de abasto en la República Mexicana e incluso con características de clase mundial.